Sectas Heréticas, clase 8, audio 2. Avancemos ahora viendo cuáles son sus creencias heréticas. ¿Qué es lo que ellos creen sobre la Biblia? En realidad no hay una sujeción a la autoridad de la Biblia y eso es natural, ¿no? Podemos decir ya que en la Biblia hay mucha evidencia en contra del espiritismo. Ellos dicen, no debemos ocultar que en algunas partes de la Biblia hay muchas cosas que no se compenetran con nuestras enseñanzas. Además dicen de la Biblia que afirmar que es un libro sagrado y divino es una grosera y engañosa injuria que se le hace a la gente. Entonces ellos no lo consideran como un libro sagrado y divino. ¿Pero qué dicen ellos acerca del Señor Jesucristo? Bueno, ellos dicen que cualquier ser justo y perfecto es Cristo. Jesús fue solamente para ellos un médium y un reformador de Judea y que ahora es un espíritu adelantado que mora en una supuesta sexta esfera para ellos. Toman el texto de 1 Timoteo 2.5 para indicar que la palabra mediador en realidad es la palabra médium. Entonces para ellos Jesucristo no es un salvador sino es un médium. Dice porque hay un solo Dios y un solo médium, un solo mediador, un solo médium entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para ellos Jesús era un clarividente. Eso también lo toman de Mateo en el capítulo 21 versículo 2 que dice Bueno, acá vemos que el Señor Jesucristo por su omnisciencia podía saber lo que estaba pasando pero para ellos en realidad además de ser un médium es un clarividente porque podía ver claramente estas cosas sin estar en ese lugar, en el lugar de los hechos. Además dicen también que es un clarividente, es decir, que él puede oír. Y eso lo toman de Mateo capítulo 3 versículo 17 cuando dice Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Supuestamente es una voz que solo él puede oír y entonces lo convierte en un clarividente. Todo esto lo hacen o lo dicen claramente para poder validar la creencia que ellos tienen. Como la Biblia es la palabra de Dios, es un libro de referencia mundial, entonces ellos tienen que decir algo y toman estos textos para tratar de validar su propia creencia. Además dicen también del Señor Jesucristo que él era telepático, que tenía telepatía. Esto lo toman de Juan capítulo 4 versículo 17 que dice Respondió la mujer y dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta. Bueno nosotros entendemos lo que significa eres profeta, eres un hombre o eres alguien enviado de Dios. Que eran los profetas los que tenían la capacidad de revelar la palabra de Dios a las personas. Bueno para ellas no es ser profeta sino ser telepático. Lo que buscan siempre es tratar de validar su propia postura, su propia enseñanza, su propia doctrina. De Jesús bueno dijimos que mencionan que es clarividente, clariaudiente, telepático, pero además dicen que es un medio para materializaciones. Ellos lo toman de Lucas capítulo 9 versículo 28 en adelante que dice Aconteció como ocho días después de esta palabra que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías. Entonces ellos dicen que es un medio que tiene capacidad de hacer materializaciones y traer espíritus del más allá. Por eso hablan de que aquí dos varones hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías. Sin embargo, a pesar de todo esto el nombre de Jesús es prácticamente prohibido entre los espiritistas. La milagrosa concepción de Cristo o su nacimiento virginal es una fábula para el espiritista. Para ellos Cristo resucitó y ascendió pero en espíritu, al cielo y no corporalmente. Las escrituras nos dicen otra cosa, ¿cierto? Eso lo sabemos claramente por lo que podemos leer en diferentes versículos como por ejemplo en Lucas capítulo 24 a partir del versículo 36 que dice Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Bueno, ellos no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, en el nacimiento sobrenatural. Pero tampoco creen que él resucitó y ascendió, sino que creen que es un espíritu que fue al cielo. Y sin embargo acá vemos al Señor Jesucristo mostrándole a sus discípulos, Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, dice el Señor, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que las escrituras nos enseñan claramente lo opuesto. El Señor Jesucristo sí tenía cuerpo y espíritu cuando resucitó y ascendió al cielo corporalmente.